Hoy nuevamente desde Ventaquemada, Boyacá. Para aquellos que les gusta el clima frío, los invito a que conozcan los paramos de mi municipio y vive una experiencia única en los paisajes boyacenses, en esta tierra, tierra de libertad. Bueno amigos, hoy los quiero invitar a que conozcamos un lugar excelente para aquellos que necesiten tener un dispositivo nuevo o quizás hacerle una reparación. Hoy desde Ventaquemada, desde este lugar, los quiero invitar a que conozcan esta tienda de accesorios Smart Torres. Por aquí nos encontraremos a nuestro gran amigo Diego Torres. Podemos adquirir acá en esta tienda celulares con Sistecrédito o con otros bancos a crédito o de contado. También contamos con accesorios para celular, soporte técnico, vidrios en hidrogel con esta máquina Rock Space Latinoamérica, Spygen. Encontraremos vidrios y fundas con textura desde los dispositivos más desconocidos hasta las marcas más reconocidas del mercado. También encontraremos parlantes, soportes para televisión, relojes, entre muchas otras cosas más. Así que si quieres un dispositivo nuevo o reparar el tuyo, no olvides visitar a Smart Torres. Estamos ubicados pasos arriba del ser mi entrega de Ventaquemada. Así es amigos, si quieres hacer publicidad conmigo, contáctame. 324-650-4609 Mi nombre es Miguel Ángel Martínez y nos vemos hasta otro video.